Se va a dar cuenta con el resultado de la votación. 14 votos a favor, 0 votos en contra y una abstención. Para rendir la protesta de ley, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, solicito a las y los diputados y al público que nos acompaña a ponerse de pie. Gracias. Y si no lo hiciera así, que la nación y el Estado me lo demanden.